Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida. Tenemos última hora, juegazo al Game Pass, ya sabéis que es la sección que se centra en las novedades que llegan al servicio y tenemos una que es importante con la confirmación oficial de que este videojuego ya es gol. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos y ahora vamos con las genews imprescindibles de las últimas horas. The Last Ronin de las Tortugas Ninja ha anunciado para Xbox Series X, S, PS5 y PC. Cuidado con este título porque trata de una historia concreta dentro del lore spin-off de lo que son las Tortugas Ninja donde Michelangelo, ya sabéis, vamos a decirlo, la Tortuga Ninja más dicha la chera y jovial, tiene que vengar las muertes de Rafael, Donatello y Leonardo. Con lo cual entramos en una zona bastante oscura de todo lo que son este clásico de las Tortugas Ninja. Sea como sea, a nivel de premisa, a nivel narrativo, pinta muy bien lo que es esta historia, habrá que ver finalmente cómo acaba siendo el juego porque de momento no tenemos más que este escueto teaser. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Ilusión total dentro del Xbox Game Pass, Life of Pi, este ilusionante videojuego que absorbe la esencia de Bloodborne, ya es Gol. Este concepto se utiliza mucho en el mundo de los videojuegos. Quien no esté familiarizado, básicamente es que ya ha finalizado el desarrollo. Recordad que este videojuego sale día 1 en el Xbox Game Pass el 19 de septiembre. Pero es un pepinazo, es un bombazo y lo vamos a tener muy prontito y ya ha terminado su desarrollo. Este video básicamente es un recordatorio de que se viene ese pepinazo dentro de esta sección de jugazo al Game Pass porque sí que sois muchos que me dais un feedback muy bueno con este juego. Todo lo que hemos visto, ya sean gameplay, ya sean trailer, ya sean información, ya sean previews, todo, todo, todo. Incluso la demo, todo lo que hemos visto ilusiona infinito. Y este Life of Pi ya sí que no tendrá ningún tipo de retraso y lo podremos disfrutar día 1 en nuestro servicio. Tenemos Game Pass el 19 de septiembre. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dad un grandísimo like. Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!